La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 60 minutos con el análisis de la coyuntura electoral A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 y 1 minuto de la mañana, empezamos nuestra transmisión desde Lima Estamos transmitiendo para toda la Sociedad de Radios Dominicas del Perú, Sodomco Desde Lima, la caliente Lima, que va a estar muy caliente varios días más, lamentablemente Como me decía una mía mía, ya me harté, Dios mándanos el invierno Uno que extraña el verano tanto en Lima, los cielos azules que no tenemos normalmente Pero las cosas vienen así hasta diciembre, desde diciembre, perdón Y claro, terminada la Semana Santa, uno en su cabecita piensa Bueno, ahora sí, terminó Semana Santa, empieza la Pascua, viene el otoño, baja la temperatura Ayer Lima, la zona donde estamos nosotros en este momento, que es el centro de Lima Tuvo 32 grados y según Cenami, la sensación térmica fue de 35 grados Todo esto sin agua Recién ahí eran logrados reponer el agua Hay que decir también que Sedapal ha hecho algunos esfuerzos heroicos Por estar sacando de algunas zonas de agua de pozo para llevar a otras Pero no se puede tener una ciudad a 30, 32, 35 grados de temperatura Que no está acostumbrada, pues estuviéramos acostumbrados, en fin, sin agua O sea, a nuestros amigos que nos escuchan en Ucayali Claro, ahí, ahí, finalmente la lluvia que nos refresca Acá no tenemos, pero miren, ni una nubecita que pasa para calmar el calor Gracias a Dios, aquí nos han puesto un tremendo aparato de aire acondicionado Llegamos sudorosos y nos vamos fresquitos Pero bueno, noticias hay y muchas, ¿no es cierto, Ismael? ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Bienvenidos a una nueva edición Oye, sin agua y Lima es un desierto, hay que recordar eso siempre, ¿no? Siempre, la costa peruana, nuestra costa es un desierto cruzada por valles No nos olvidemos de eso Y los valles son ese rito que baja, ¿no es cierto? Y que permite formar una zona de cultivo Pero en medio de un desierto La costa peruana es desértica por el fenómeno del niño ¿Por qué? ¿Por el fenómeno del niño? Al revés, por la corriente Humboldt Ahí estoy confundida con el niño y todo lo demás Y bueno, dime, ¿hay noticias importantes que relatarles a nuestros oyentes? Entonces, varios debates Uno de los vicepresidentes que promete Porque va a estar más entretenido, ¿saben? Porque solamente va Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaunde Es decir, Marco Arana Marco Arana, viejos conocidos de la política Que claro, como son los que van a postular al Congreso En algunos casos, no en el de Lourdes Flores, pero en algunos casos En realidad son las cabezas de sus listas parlamentarias, ¿no? Y hace que la cosa sea más combativa Y que además todos tienen experiencia parlamentaria Por lo tanto, todos son buenos polemistas Por lo tanto, están entrenados en el arte De la esgrima verbal Y ese va a estar bueno Y bueno, el domingo, ya saben ustedes Este debate en parejas De que rodeamos tanto El versus El versus Es como una pelea Una pelea Según Alan García es una burla, ¿no? Pero lo que no ha dicho es que no va a ir No, no se ha agregado aún, ¿eh? Todo va a se suponer que irá ¿No es cierto? En medio de todo este lío Los candidatos decían Yo voy a aumentar el sueldo mínimo En 780 820 850 950 ¿Quién da más que mil soles? Ayer lo dijo ya Los hubo 850 ¿Listo? Calladitos Calladitos Bueno, y nuestra iglesia Ha pedido un voto responsable Que me parece magnífico Que Monseñor Cabrejos En nombre de la Conferencia Episcopal Peruana Que es la reunión de los obispos Ojo Ahí todos son pares Eso hay que a veces explicar un poquito a la gente La reunión de obispos Cada país, digamos, tiene una conferencia episcopal En Sudamérica Porque los países son muy grandes Esta conferencia episcopal Tiene un presidente Pero ese presidente no es su jefe Hay gente que dice No, ese es el jefe No, es el presidente de pares Todos son pares Y cada obispo Dentro de su diócesis Manda ¿No es cierto? La iglesia es la entidad más descentralizada Del planeta, señores Porque cada obispo Se comunica con alguien Con el Papa Es directo Sin intermediarios Sin escalas Y por eso hacen Grandes sinodonos de obispos El Papa los convoca De vez en cuando No sé si van del mundo entero A justamente ver algunos temas De todo tipo Pero bien ¿Ayer qué nos ha dicho Ismael? La conferencia episcopal peruana Ha pedido descartar A postulantes corruptos Y oportunistas Gracias a Dios Sin mencionar nombres Exactamente El consejo permanente De la conferencia episcopal peruana Se pronunció Sobre los candidatos Que postulan A un cargo público En esas elecciones Y a través de un comunicado El conclave de católicos Se refirió A la posición de la iglesia En estos comicios Ha dicho Debemos exigir Un plan de gobierno realista Descartar a los postulantes corruptos Y a los oportunistas Evaluar las promesas De campaña Así como las fuentes De financiación Verificar el compromiso De los candidatos Por la defensa integral De la vida Según el comunicado Emitido por la conferencia episcopal Así es Entonces Así sí Es decir Se marca una posición Que le dice la iglesia A todos los peruanos No solamente a los fieles católicos Por favor Si tienen en consideración Nuestra sugerencia No voten por ladrones ¿No es cierto? Lo que está diciendo No voten por corruptos Voten por gente Que no les mienta ¿No es cierto? Porque si yo te digo Si hermanito Te subo el sueldo 1500 dólares Ni mentirosos Ni ladrones Y por supuesto Gente que defienda La vida En todas sus manifestaciones No solamente Del niño por nacer ¿No es cierto? También del adulto mayor También Del niño discapacitado También de La mujer Que no quiere ser esterilizada Y la fuerza En hacer esterilizada A ella también ¿No es cierto? Entonces En toda su magnitud Porque Yo siempre le recuerdo A la gente Miren No hay un solo Un quinto mandamiento Hay nueve más ¿No? Aunque hay algunos Que creen que hay algunos En suspenso todavía De verdad O sea Ese me parece a mí Que es el tono La forma De aproximarte De llegar De transmitir un mensaje Porque la iglesia Tiene un mensaje ¿No? Y no hacer vida partidaria ¿No? Cosa muy diferente Ahora hay que Al decirle al público Que este mensaje No lo emite una sola persona Es un conca Es un grupo Es la reunión De los obispos del Perú Se han puesto de acuerdo Para decir esto Exacto Y ustedes no saben Cómo se demoran Por ese acuerdo Y los textos Que escriben también Claro Para los periodos Es un poquito difícil De voltear ¿No? Si no voltean bien Es lo peor Hay que llevar un Mi padre Me regaló a mí A Juan Carlos Tafuro Hace muchos años Un diccionario De términos católicos Para periodistas Utilísimo Ismael Te voy a sacar una copia Pero Ismael No necesita Porque sabe más que yo Ya está acá Hace muchos años Acá cómo se ríen Acá todos De verdad Porque sabe más que yo Pero es bien útil ¿No es cierto? Sobre todo Cuando hay por ejemplo La elección de un papa La cantidad De mi tía de pata Dios mío Entonces Dios No, no, no ¿Qué están hablando? No, no No, que no sé qué Este El cardenal es el jefe Del obispo No, no, no No es así Así no funciona Entonces Es bueno informarse Un poquito Los que Digamos No tienen nuestra fe Pero que Comparten su vida cotidiana Con millones de católicos Sobre el Perú Y los que sí la tienen Bueno Informarse Para que saben Como dicen En qué club estoy metido Quiero conocer las reglas ¿No? Cómo funciona Es correcto Eso es Bueno ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un invitado muy especial Así es Mira Vamos a hablar De una de las personas Que estuvo directamente Vinculada con la captura De uno de los hombres Más buscados De la historia Y el causante De la muerte De 20 mil personas O de 60 mil Como quieras medirlas Exacto Nadie lo sabe Con un examen Miren cómo sería Qué pena ¿No? Tampoco vale la vida humana En esos años Terribles En el periodo de la violencia Que ni siquiera Se puede determinar El número exacto Con nombre y apellido ¿No es cierto? De todas las personas Que murieron Por la violencia terrorista Causada por Abimael Guzmán Hablamos de Marco Miyashiro Vamos a estar con nosotros Con Marco Miyashiro A quien yo he tenido el placer De entrevistar muchas veces Candidato al Congreso Creo que va a ser un hombre De mucho aporte Hombre muy sereno Muy sereno Con gran serenidad Manejó la captura De Mario Guzmán Y él me la ha contado A mí vívidamente Y no sé A lo largo de tantos años Y habiéndolo entrevistado Tantas veces Yo es como si hubiera Vivido con él Las escenas ¿No? De él sentado en el parque Esperando que lo llamen Pero eso fue de película De película Él estaba sentado En un parque Sí Muy cerca de la zona Con su gente desplegada En varios puntos Con esta pareja De Ardilla y Paloma Buscando basura No, no, no Esa era la previa Claro, pues, ¿no? Esa era el día Lo que él te cuenta Es el día que iban a entrar Ay, ay, ay El día que iban a entrar ¿Cómo serían Desacrificados Realmente Los heroicos agentes Del GEN Que no tenían plata Pues ni para hacerse pasar Por una parejita Porque tenían que hacerse Pasar por una parejita Entonces Iban a una bodega Y compraban una gaseosa Y llamaban al jefe Y decían Oye, ya nos tomamos Toda la gaseosa Bueno, se iban barajándola Hace tres horas Que estamos mirando La misma gotilla vacía ¿Y por qué? Porque quería asegurarse De que esto Iba a ser un éxito Claro Pero no Tú sabes lo que es increíble Que él con toda humildad Me dice No estábamos seguros Ese día Se abren varias casas No es la única Que se entra Y lo que ellos sabían Es que ahí Había alguien importante De la cúpula De Sendero Luminoso Sabían que era Un lugar importante No sabían Que tan importante era Cuando a él le avisan Ha caído el cachetón Y él estaba En un parque Cerquísima Cerquísima Se para en la banca Y sale disparado Hacia la casa Y lo que es Muy valiente También de los agentes Que entran Es que entran Los dos primeros Entran solos Y no sabían Lo que les esperaba Adentro Porque han podido Estar a las manos Hasta los dientes Te das cuenta Volar la cuadra O lo que fuera Muy valiente Gente Es que valientes Ese día Y valientes En el día a día Porque tú tienes Que ser muy heroico Para tirarte Dos años ¿No es cierto? Siguiendo A pata A un fulano ¿No es cierto? Cuadra por cuadra Por cuadra Por el centro de Lima Subiéndote una combi Bajándote otra combi Sin que te vean Y ahí me enseñaron Una cosa Una cosa Marco Villagero Me enseñó una cosa Y también los agentes Que pude entrevistar En algún momento Sobre todo Las de la Policía femenina ¿No? ¿Sabes qué? Me dijo No se cambian nunca Los zapatos ¿Ah sí? Claro pues Se cambian de polo Se cambian de gorra Se cambian de mochila Para que tú Para que no los digas Para perderse Pero zapatos no se los cambian O sea las huellas son las mismas Les miran los pies Ah Entonces ellos Lo que miraban De la persona Cuando se estaba haciendo un seguimiento Miraban los pies Pues sabían que Iban a tirar el polo O sea Iban a sacarse una chompa Y ponerse otra Porque les iba a tomar más tiempo Cambiarse los zapatos Simple Y porque además no cargas con zapatos Claro En cambio te agarras de una tienda Y la chompa Zapapo Como en la película Que es igualito En cambio los zapatos No te los cambias Y además Es muy difícil que tú En la calle Consigas unos zapatos ¿No cierto? De un Que sean de tu talla En cambio una borrita Cualquiera Te la puedes poner ¿No? Ese tipo de cosas Tan Había ese nivel de inteligencia En la policía nacional Claro Qué interesante Y yo les decía Oye pero cómo salía Toda la parte logística Logística Me decía Te daban tu mano en plátanos Y aguanta el día entero Y tu chuancae Así se salía Y estábamos hablando Del año 89 Cuando empezaron a hacer el trabajo 90 91 Finalmente cae el 92 Un trabajo largo Inteligente Muy largo Muy largo Tenemos que irnos a la pausa Para regresar con nuestro invitado Y tenemos más cosas Sí Algo muy importante Darles a conocer amigos Que la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Está integrada por Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 FM Me iban a matar Si no decía esto Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM Radio Veritas RTV Cusco 92.1 Con nueva frecuencia Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM Y 1210 AM Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Buenos días Para todos ustedes Pausa Vamos a la pausa Gracias amigos En todo el Perú No se muevan Viene un congresista Un candidato al Congreso Que probablemente sea congresista Y que será congresista nacional Así que Escuchemos bien Cuáles son sus planes Sobre el apoyo Que el Congreso Debe dar A un tema Que es netamente ejecutivo Que es el de la seguridad Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Esto es amigos A pensar más Con Rosa María Palacios Ocho de la mañana Con diecisiete minutos Rosa María Ya tenemos a nuestro invitado Encabir Si estamos con el general Marco Minashiro Que postula por las filas De fuerza popular La K Naranja Venió con su polo Especialmente mandado a ser Con el número nueve Por si acaso En Lima Amigos oyentes De todo el país Nosotros votamos Como ustedes saben Por distritos Electorales Que son distintos En todo el país Entonces hay gente Y dice Oye usted Pero ese es el uno ¿En dónde? En Lima provincias No, no, no No hay confusión No hay confusión Nueve Felizmente Solamente creo que Un distrito electoral Que tiene nueve Así que Lima No tiene confusión Gracias general Por estar con nosotros Muy agradecido Mariano A usted señora Rosa María Y gracias a la A la radio audiencia De Radio Santa Rosa De todo el Perú A través de la De la cadena Todo el Perú Por eso tenemos que hacer la aclaración Porque tenemos tantas radios En todo el Perú Y nos llaman de todos Si a Ismael Dejaran las orejas Si no las mencionamos Ya las mencionamos Antes que ustedes Y nos moramos Como tres minutos Mencionando la cantidad De radio que tenemos En todo el Perú Yo quería empezar General por una pregunta Que a mi me parece Yo lo conozco Hace muchísimos años Lo he contado al público Que muchas veces Lo he entrevistado Sobre todo En los aniversarios Justamente De la captura De Mario Guzmán Yo decía Una persona Que le ha dado tanto Al Perú En condiciones Tan heroicas Tan difíciles Que ya tiene sus canas Pero que sabe Mucho de seguridad ¿Para qué se quiere Meter al Congreso? Usted ya hizo Ya tuvo Todos los honores Públicos Este ¿Por qué al Congreso Vengo cosas más bonitas Que hacer en la vida Y a estas alturas? Mucho depende De la vida propia Y permítame Contarle una anécdota El último día De clase Como cadete De la policía De investigaciones Le digo a mi madre Mañana me tiene Que acompañar A la escuela Porque en la clausura Me van a entregar Un premio Porque he salido Número uno En investigación criminal Mi madre me dice Muy bien hijo Te voy a acompañar Felicitaciones Pero una vez Que te den tu placa Insignia ¿Por qué no pides Tu baja? ¿Qué le digo? ¿Pero por qué es esto? Mira Mi madre Administrada Era dueña De un pequeño negocio Y ella Tú ves acá Los policías De investigaciones De especulación Que vienen a inspeccionar ¿Vienen a inspeccionar? ¿O vienen a pedir plata? Claro También ves a los policías municipales ¿Vienen a inspeccionar? ¿O vienen a pedir plata? Son corruptos Me decía ¿Y eso quieres ser tú? Ah hijo Yo no quiero eso para ti Lógico Su madre tenía razón Sin embargo Llegué a ser director De la policía nacional Y luego Actualmente Soy regidor Con licencia ¿No? Pero soy regidor Metropolitano Es decir Estoy trabajando En los dos campos De aquellos Que mi madre Me avirtió Que eran Instituciones Con mucha corrupción Pero Creo que lo he hecho bien ¿No? O al menos No me he contaminado Con estas situaciones El año 2014 He sido parte De la Asesor De la comisión Investigadora Oscar López Meneses Y he conocido Los detalles Y la Intimidad De lo que es el congreso Efectivamente Deja mucho que desear Pero si uno Ya pone Su entusiasmo Su empeño Y trata De corregir Lo que está mal En este país Y tiene usted Mucha razón En el sentido De que Otorongo No come Otorongo O que hay blindaje Pero considero Que puedo afrontar Esta circunstancia negativa Para hacer algo positivo Por mi país La segunda pregunta Se cae por sí sola ¿Por qué con el Fujimorismo? Porque yo estoy vivo Gracias al Fujimorismo Debido a que el Presidente De la República Tuvo la Valentía De ordenar La ejecución De la Operación Chavín de Huántar Gracias a ellos Estoy vivo El día del rescate Yo me encontraba Protegido Por los heroicos Comandos Chavín de Huántar En el Jardín Interior A mi costado Estaba ya En agonía El héroe Valer Juan Valer Juan Valer Sí Al otro costado Estaba el canciller Tudela Que está herido Más allá El hermano Rehén Pedro Aritomi A quien le faltaba Un pedazo de pierna Y sangraba Y yo me veo Totalmente ileso Y ahí Hago un compromiso De vida Lo que me quedaría De vida ¿No? Le haría Gracias a Dios Y tendría que hacer Una oración diaria Pero esa oración No iba a ser verbalizada Iba a ser Dar gracias a Dios Haciendo algo bueno Por otro cada día Y créanme que A partir de ese día Mi vida cambió Rencores Y cuestiones Que han habido En la carrera O en la vida Quedaron de lado Porque La vida es positiva ¿El secuestro Lo hizo una mejor persona A usted? El hecho De haber sido Rescatado Me ha hecho Una mejor persona Impresionante ¿No? Y dígame En esos meses En que usted estuvo En la embajada Del Japón Debe haber pasado Por su cabeza Muchas veces ¿Por qué no me ejecutan? Yo he perseguido A toititos estos Yo los tengo Todos fichados ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De qué pie cojean? ¿Qué idioma hablan? Mire Una de la parte De la historia Poco conocida Era que A partir del año 87 Trabajo en la dirección Especializada Contra el terrorismo Y me especialicé En combatir Al MRTA Yo lo sabía Usted me lo había contado Sin embargo En el mes de diciembre Cosa que Muy pocos conocían Ya que Me he hecho conocido Por haber participado En ese grupo De especial inteligencia De la IRCOTE Que capturó A Imar Guzmán Sin embargo Salió en la república Todo un Un artículo En donde Daban cuenta De mi vida En la lucha Contra el MRTA Precisamente Cuando estaba De REN Y Esa fue una circunstancia Sumamente difícil Que felizmente La pude afrontar Porque me sometieron A una especie De juicio popular Pero usted se defendió bien Porque los conocía Mejor que ellos mismos Así es Porque Bueno Dentro de las conversaciones Ellos me insistían Esto no es la IRCOTE Nosotros no lo vamos A torturar Para que usted hable Etcétera Etcétera Y usted decía Yo no torturaba a nadie Hasta que Finalmente le hago la pregunta ¿No? A SERPA Le dije Señor SERPA Usted fue detenido En 1980 Con ocasión De la revuelta De Cromotex Donde mataron A un capitán De la policía Pero después Nunca ha sido capturado A diferencia De Víctor Polay Campos Que fue capturado Dos veces De Cárdenas Que había sido Capturado Dos veces también Y otros dirigentes ¿No? Usted no tendrá Algo con Montesinos Y al hacerle Esa pregunta Los demás integrantes De la Comanda Se mataron De Risa Y SERPA Se molestó Dijo ¿Qué cosa cree usted? No Es que usted Nunca ha sido capturado ¿No? Y créame que Es cosa rara ¿No? Entonces le sembró La duda al grupo No solo la duda Sino que Se distendió Y ya comenzamos A hablar de Por ejemplo Le hice la pregunta Si en caso Ustedes toman el poder ¿De dónde van a sacar Los cuatro mil jueces Que necesita el Perú? ¿De dónde van a sacar Los alcaldes Los presidentes regionales? Y dice No La revolución No señor Le dije El problema del Perú Parte de una raíz cultural Y así se fue desviando Toda la conversación Hacia aspectos de educación Aspectos de Claro Y lo interesante De esta historia Es que usted Había estudiado muy bien ¿No es cierto? El pensamiento del MRTA Como ideología Porque hay que conocer Al enemigo Y muy bien Sus diferencias Con el pensamiento De Sendero Luminoso Entonces Usted entendía Como entendíamos Que estábamos afuera También Que estos eran Más bien Marxistas Tradicionales Sudamericanos ¿No es cierto? Guerrilla Lo llamaba La nueva izquierda Latinoamericana Exactamente Mientras que Sendero Luminoso Maoista Maoista Polpoteana Cien por cien Así es Entonces eran Eran como dos enemigos Diferentes ¿No es cierto? Así es Por eso ¿Por qué Sus colegas En el Fujimorismo Ahora Políticos ¿No? Le gritan terrorista Cualquiera que se opone A Keiko Fujimori Eso está mal Usted sí sabe Lo que es un terrorista ¿No? Es un insulto horrible Efectivamente Es un insulto Sumamente horrible Pero existen elementos Personas ¿No? No quiero atacar instituciones Que Han hecho de su vida Sin número de cadenas Exclusivamente para fomentar la violencia Y Bajo el argumento de protesta Tenemos un estudiante De cuarto año No recuerdo que programa Pero ella tiene ocho años estudiando en la Universidad de San Marcos Ajá Y es una de las cabezas visibles Y una de las que promueven El No a Keiko Ajá Ahora Bueno Pero anteriormente Cuando En la Universidad de San Marcos Se detectó la presencia de dos policías Que estaban buscando información Precisamente por el movimiento del Movadef Fueron agredidos Precisamente por una turba Dirigido por este joven Claro Pero digamos No estar de acuerdo con Keiko Y demorarte ocho años en hacer la carrera No te convierte en terrorista De ninguna manera Pero también El hecho de que No esté de acuerdo Con una agrupación política Que tiene todo el derecho No le da ningún derecho De ser violentista Ni de estar agrediendo Tirando piedras y palos ¿Y no es una agresión también Decirle terrorista a una persona Que no lo es? Es una agresión Pero es una reacción A una agresión ilegítima Que está ejerciendo Rubén ¿Pero es justificada esa reacción? De ninguna manera La violencia no se justifica De ninguna manera De ningún aspecto Eso es Eso faltaba Eso faltaba Ahora Somos una sociedad Donde vive la violencia Usted bien lo sabe Tenemos que convivir con él Y convivimos los peruanos Con ella todos los días Pero desde el Congreso O sea No sé Si un futuro presidente Lo hiciera ministro Todo el mundo Lo miraría muy bien ¿No es cierto? Podría pasar de nuevo Por ese cargo Por la dirección general De la policía No se puede Porque ya está en retiro Pero en fin Pero En el Congreso A un hombre de acción ¿No es atarlo de manos? ¿Qué se puede hacer Desde el Congreso Por la seguridad? El hecho de ser congresista No me impediría Poder apoyar En caso de que fuera Fuerza Popular Desde el Ejecutivo Solamente podía ser ministro Nada más Así es Pero Debemos tener en consideración Que se necesitan A nivel legislativo Una serie de cambios También Para optimizar La seguridad ciudadana La ley anterior De la Policía Nacional Tenía cinco especialidades Así es Este gobierno Ha decretado Una nueva ley De la policía Así es Y en vez de siete En vez de cinco Ahora hay siete especialidades Así es No respetaron Las cinco especialidades De la ley anterior Y menos están respetando Las siete especialidades Que ellos mismos Han decretado Entonces Lo decía Chiri Nosotros en los años cuarenta ¿No? Hágase la ley Que diga Cumplase la ley Claro Entonces Estamos en esta circunstancia En donde el proceso De fiscalización El control político Que deben tener Las autoridades No es efectivo Y para situaciones De fiscalización Creo que Tengo la experiencia Y el conocimiento Muy bien Entonces En materia de fiscalización Le voy a hacer una pregunta Muy ancha Para que me la responda Después de la pausa Después de la pausa Atención amigos del Perú ¿Usted cree Que la Policía Nacional Del Perú Es una institución Corrupta Que tiene que ser Refundada Se la dejo Para que la piense Y regresamos Volvemos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios No se vayan Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Recuerden Nuestros teléfonos En Lima 427-7488 426-6587 Y si nos llaman Del interior del país Número al 959-685-227 Para RPM Y para RPC 940-338-457 Bien Vamos a empezar Este bloque Un ratito Nos está esperando Marco Mirallero Pensando la respuesta A la pregunta Que le he hecho Porque estamos En comunicación Con el doctor Huartel Gutiérrez Presidente Del pacto ético Electoral Justamente Para preguntarle Bueno He visto un comunicado Ayer Exhortando A los candidatos Recordándole A los candidatos Sus obligaciones Pero viendo Que puede hacer El pacto Para bajarle El tono A una campaña Muy dura Que está entrando En su fase Más dura Justamente En el próximo debate Del día domingo Muy buenos días Doctor Gutiérrez Rosa María Buenos días Encantado de saludarla Bueno Ustedes no tienen Facultades Pues coercitivas O sea Simplemente Tienen Buenos deseos Recomendaciones ¿Qué más Pueden hacer Para que alguien No le diga A un candidato Una cosa Y el otro Le conteste otra? Bueno En realidad Es verdad Que el tribunal De honor No tiene Carácter Sus declaraciones Sus exhortaciones Incluso Sus resoluciones No tienen Carácter Vinculante Porque no nacen De una norma Ni tampoco Son institución Estatal Y usted Como buena Boaque Sabe perfectamente Que esto no es Otra cosa Que una Institución Que surge De la autocomposición En fin De la buena Voluntad De los candidatos Que muy desafortunadamente Tengo que decir Pareciera que han Firmado el pacto Por mero Formulismo No obstante Quienes Formamos parte Del tribunal De honor No nos Hemos en ningún Momento Sentido Como Parte del Decorado Y por eso es que Nosotros hemos Concretado Hechos muy Muy puntuales En relación a Determinadas Conductas De candidatos Que ha sido Para nosotros Duro Hacerlo Pero finalmente Lo hemos Hecho Y ahí están Hemos sido Objeto De críticas Como el caso Del candidato Acuña Pero Queríamos Dar una señal Clara A la clase Política Y también A la ciudadanía Y En relación Al discurso Es un discurso Cargado Es un discurso En muchos casos Agraviante Creemos que A estas alturas Ya les hace Más daño A quienes Lo profieren Que A quienes Están Destinados Pero con todo Hemos señalado Que eso Implica La violación De uno de los Compromisos Del pacto Ético Bueno Y en resumen En efecto No tenemos Este Nuestras acciones Nuestras resoluciones No tienen carácter Vinculante Pero Creemos que Es importante Que una instancia Que ha sido creada Por los propios Candidatos Se respete Sean ellos Coherentes Con aquello Que suscribieron Y eso es lo que Decimos En nuestra Declaración Del día 26 Bueno Muy bien Muchísimas gracias A Walter Gutiérrez El presidente Del tribunal De honor Del pacto Ético Electoral Recordándole A los candidatos Sus obligaciones Y que si se firman Pactos No cierto Bueno Son para respetarlos Así que esperemos Que de aquí al 10 Por lo menos Pues la No se baje El tono De las pullas Gracias por estar Con nosotros Gracias Es una campaña De propuestas Así es Escuchemos las propuestas Cosas que no hemos escuchado En toda la campaña Le digo Si uno no va a buscarlas Y a leerlas No las escucha Muchas gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias Bueno Le dejé una pregunta Planteada Que si es parte De una propuesta ¿Es la policía Una institución Corrupta? En la policía Nacional Existe un Alto porcentaje De Personas Elementos policiales Que se han dedicado Al trabajo De 24 Por 24 Yo no estoy De acuerdo Con este sistema Debido a que No se debe Alquilar Al mejor Postor El uniforme Policial Sin embargo Existe De un 75 A un 80 Por ciento Del personal Policial Que se dedicaba A esta actividad Del servicio Indializado Y eso es una Fortaleza moral Debido a que Se sacrifica Hora de descanso Hora que deben Dedicar a su familia Con la finalidad De aportar Un plato más De comida A su casa Sin embargo En cuestiones De corrupción Que es un mal Transversal Tenemos que Encontrar la diferencia Entre la alta Corrupción O la Corrupción Administrativa Que es sumamente Grave Comparado Con la Corrupción De pacotilla O la Corrupción Operativa La corrupción Operativa Es por ejemplo De policía De tránsito Que está haciendo Caja Como comentamos Fuera en micrófono Para darle Al jefe De la unidad Y para meterse Algo En su bolsillo Pero ese dinero Proviene De otro Bolsillo De un ciudadano Sin embargo La corrupción Administrativa Es sumamente Grave Porque abarca A toda la institución Y el dinero Que se está Robando al estado Hay un peculado Proviene Del erario Público En logística En la Adquisición De bienes Por ejemplo Hay una pregunta Muy simple Que dice ¿Cuánto cuesta Un vehículo De 10 mil dólares De la marca X? La respuesta es Si tiene 10 mil dólares No te compres El vehículo Porque todo vehículo Cualquiera Que fuera la marca Necesita Carburante Necesita Combustible Necesita Mantenimiento Si no tienes El presupuesto Para el mantenimiento Está comprando Chatarra Y eso es lo que pasa En la Policía Nacional Se han comprado 800 Llamados Patrulleros Inteligentes Y Ya hay 130 Inoperativos Por falta De mantenimiento Pero general Fíjese usted Pasamos por logística Hay corrupción Pasamos por tránsito Hay corrupción Pasamos por investigación Que es en realidad La especialidad Más querida para usted Y lamentablemente También hay corrupción Porque obviamente Te arreglan el expediente Para que Fiscalía no tenga Cómo acusar Y eso se compra Se paga Se le paga al policía Totalmente de acuerdo Entonces ¿Qué hacemos? Porque el sistema De control Tampoco funciona Debido a que La corrupción Está enquistada De los altos mandos Además Mire, le digo una cosa Hay gente en el Perú Que gana menos Que un policía Y no es ladrona Mucha gente La gran mayoría De los peruanos Entonces ¿Qué hace el sistema? O sea La institución misma Para calabar Con esto Ha habido Un resquebrajamiento Disciplinario Que parte Desde El mismo reglamento Que lo norma Ejemplo En mis tiempos jóvenes Donde había Una mano dura Más directa Usted estaba Usted estaba Mal uniformado O mal presentado Y la sanción Era directa Hoy en día Por tener Una mala presentación Le faltan botones Al uniforme Etcétera Usted tiene que Notificarle Al infractor De que va a ser Sancionado El infractor Va a tener que presentar Una carta De descargo Muy burocalizado Exactamente Entonces Eso dice Que es Una gran superación Porque se le Está garantizando Los derechos Del trabajador Del policía Sin embargo La disciplina En las instituciones Castrense No se da De esa manera Porque es jerárquica Y hasta cierto punto Totalmente Coactiva Y impositiva Entonces Este tipo De relajamiento Y le pongo Otro ejemplo Que me lo contaba Un general Jefe De una región Policial Estoy pasando Con mi automóvil Y veo A dos Oficiales De servicio Con el armamento Montados En un Triciclero Que vendía Sandía Y estaban Comiendo Sandía Estando Uniformado Para no hacer Un escándalo En la vía Pública Se les acerca Y les pide Su documento De identidad Y les ordena Que se presenten Al despacho Del general Estos oficiales En vez de presentarse Al despacho Del general Como trabajaban Como adjunto De una fiscalía Le presentan Una denuncia Al general Por abuso De autoridad Haberle Incautado Su documento De identidad Es decir El mundo Está al revés Y esto Es lo que Hay que ordenar Dentro de la policía Pero si Ese de abajo Se siente empoderado Es porque Ese fiscal Pues lo apoya Se da cuenta Entonces Ese es el problema Hay quienes Han planteado Lo siguiente Primero Reduzcamos Los centros De formación A los que Podamos Mantener bien De esos Centros de formación En todo el Perú Que podemos Mantener bien Con buena formación Sacamos Una nueva generación ¿No es cierto? Y vamos licenciando De 20% En 20% A la policía nacional Claro Ahí en la policía A la colombiana En la policía Hay que ponerle mano dura Quizás El modelo colombiano Haya sido Muy efectivo ¿No? Porque Colombia Hasta hace Unos meses Es la institución Más respetada Dentro de las instituciones Públicas colombianas Sin embargo Hace unas semanas Se ha descubierto La hermandad Del anillo Claro Es decir Hay siempre Hay siempre Pero yo lo llevo Pues a Chile Situaciones negativas Muy bien Vamos a los carabineros De Chile Bien A un carabinero Usted no le ofrece Un centavo Porque termina preso En el acto Y ni siquiera Le puede mirar mucho A los ojos Así es Y ya es una agresión Es una irrespetación Porque acá al ladito No estamos lejos La población Le tiene respeto Y además confía En su policía Y acá Viene el policía Y tú tienes más miedo Porque de repente Te roba más que el choro Yo he trabajado Cuatro años Con el señor presidente Morales Bermúdez Y dos años Con el señor presidente Arquitecto Fernando Belaunde Y ahí Teníamos A la división De seguridad De la presidencia Más La 22 comandancia Que era la que Se encarga De dar seguridad Hoy en día Palacio de Gobierno También está resguardado Por la misma comisaría De Montserrat Y ocurre que Al frente Roban en las galerías Comerciales Y no pasa nada En este país Es decir Cada uno Está en su puesto Tratando de cumplir Las 8 horas O las 10 horas Que le corresponde Del servicio Y luego Se va a su casa Falta la motivación Para que el policía Tome la iniciativa En la época Del terrorismo Que todavía no estaba Esa situación Del 24x24 Los jefes Desarrollaban Un espíritu De cuerpo En donde Decían Tenemos que utilizar La imaginación Creadora Para vencer Al enemigo El enemigo Nos está ganando Y sin embargo En el siglo XXI Con todas Estas modalidades La policía Se ha quedado Rezagada Y veo Una Extremada Pasividad ¿No? Solo ir para cumplir Pero pongamos El ejemplo Del terrorismo Yo le contaba Al público Temprano Yo he hablado Muchos De los oficiales Que trabajaron Para usted Los equipos Gente Absolutamente Entregada Olvídese El 24x24 La gente Trabajaba 12, 14 horas Porque estaba haciendo Un seguimiento No podía pararlo Entonces seguía 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 Y no había plata Para viáticos Les daban una bolsa De plátanos ¿No? Y ahí se las arreglaban ¿Por qué esa gente Si estaba dispuesta A ese sacrificio? ¿Cuál era el secreto? Primeramente Partiendo Desde la jefatura De la división No de la dirección De la división O sea El grupo especial De inteligencia Los jefes Participábamos En todos los operativos Se mojaban con ellos Era lo mismo Comíamos lo mismo Vivíamos lo mismo Utilizábamos Incluso Los mismos servicios Higiénicos Que desde las cosas Más grandes Hasta las más simples Cuando hay liderazgo La cosa cambia Pero si el jefe Va a sentarse En su escritorio Mientras que el otro Está sudando En la calle El mal ejemplo Cunde Y no hay un adecuado Liderazgo Y eso es lo que falta Porque falta también La especialización Usted me decía Que en la policía Que se dedica A los aspectos De investigación Hay corrupción Y tiene toda la razón La corrupción Está transversal En toda Lastimosamente En todas las instituciones Pero el generalizar No soluciona nada No, evidentemente Hay que observar En cada uno De los procesos Cuál es el punto De quiebre Entre el camino correcto Y el camino corrupto Mejorarlo Esa parte de quiebre En una situación Que administrativamente Sea aceptable Pero Eso se necesita Coraje Se necesita Toma de decisiones Y cambiar Estos reglamentos Que nos Ha burocratizado A toda la policía General Hoy nuestra sociedad No vive una violencia Terrorista Porque no hay Básicamente una ideología Pero si vive Una situación De inseguridad Que es muy grande Y en muchas declaraciones Usted ha hablado Sobre el tema De los jóvenes Que son muchos Protagonistas De esta violencia En nuestro país Y sobre eso Vamos a hablar Después de la pausa Rosemaría Los jóvenes Los jóvenes Regresamos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Ocho de la mañana Con cincuenta minutos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacio General Marco Villachiro Está con nosotros El ex candidato Al Congreso de la República Con el número nueve En Lima General Había quedado Una pregunta En el aire La situación de violencia Que vive nuestro país En general Está centrada Básicamente En un problema No de ideología Pero si siembra Terror en mucha gente Ya no podemos salir Con un aparato telefónico Para poder hacer una llamada Así nada más Porque sabemos Que nos pueden asaltar Ahora Muchos de los protagonistas De esta violencia Son jóvenes Y usted ha hablado En algún momento Sobre una Una degeneración Moral Que parte desde la familia ¿Cómo transmitir eso Al Congreso? Ahora Para añadir una cosa más Sí Me decía El doctor Pérez Guadalupe Que ha sido Una persona que ha hecho Pastoral en cárceles Muchos años Que algo así Como el 70% De los presos En el Perú Tienen un solo ingreso Uno Y muy jóvenes Y no regresan Los irreductibles Los que tienen 4 5 ingresos Son 5% ¿Qué hacer con esos jóvenes? Los que se pueden salvar Digamos Bueno Aquí ocurre Que ante un delincuente Que roba un celular Si en caso Existe la buena suerte Que la policía Lo capture Lo lleva A la comisaría Y llega el fiscal Y se va a su casa No, perdón Había un caso De un muchacho Que lo mandaron A la carceleta Porque llamaron A su madre A ver que si ponía plata Y la mamá dijo No ¿Qué pasa en la noche En la cárcel El muchacho Tenía 19 años Pero Carceleta Y en esa época San Jorge Cuando se va a su casa Lo que ocurre Es el síndrome de impunidad El síndrome de impunidad Es aquel Que cuando Usted descubre Que un menor Le está robando un sol Y no le llama la atención Es muy probable Que la próxima vez No le robe un sol Le robe más Y se genera Esa cadena de violencia Lo que pasa en la comisaría Es que lo sueltan No porque el fiscal Lo manda a soltar Lo sueltan Porque la familia Paga Ese es el problema Si la familia No es siempre así Se lo llevan Se lo llevan A la carceleta Basta que se sepa Cuanto cuesta El celular Para que el fiscal Diga El monto No lo justifica Discúlpeme Le digo Yo le voy a contar el caso Porque ya el chico Salió felizmente 19 años Borracho Con varios chiquillos Dos policías de Franco Pasan Y los ven Y felizmente intervienen Porque estaban Molestando a una señorita Y le estaban robando el celular Todos los babosos estos corren Y este que estaba zampado Se quedó parado Lo chaparon a él Llamaron a su madre La comisaría Y su mamá Dijo No que pase la noche En la cárcel Para que aprenda el muchacho 19 años A la mañana siguiente El chico Ya estaba en la carceleta El fiscal Lo había puesto de posición Seis años en San Jorge Le dieron Y se lo bajaron a dos Por buena conducta Porque tenía 19 años Seis años Porque era de noche No es cierto Porque era en banda Entonces Claro Ese no regresa Porque está aterrado Pero Esa es la justicia En el Perú La que no le da A los jóvenes Una opción Si Pero Está usted enfocando Un acto de corrupción A nivel policial Claro Pero esta situación Cuando pasa a la fiscalía El monto se eleva Es sustancialmente Sí Por supuesto Y si pasa al poder judicial Uy olvídese Se explica Estamos de acuerdo El tarifario va encrechendo Cuando pase al instituto penitenciario Si quiere dormir Sobre un colchón Otra cosita Otra cosita No, no, no Dejan carato de entrada Vemos la transversalidad De la corrupción Y hay que tomar medidas En cada una de estas instituciones Absolutamente de acuerdo Pero los pecados De los otros No los hacen santos Entonces A la policía de frente No necesariamente No, no Vamos con la policía No, no, no Tenemos que comenzar Con todo el sistema De control social Porque el sistema De control También en el ministerio Público Y en el poder judicial A través de la OMA No juega Claro No juega en pareja A favor del ciudadano Tenemos una llamada De un oyente Aló Muy buenos días Buenos días Doctora María Palacios Lo escuchamos Y a Chiro Una pregunta directa Mi saludo previo Sí La policía No empezó a descomponerse Desde el momento Que A esas tres instituciones Que habían antes La Guardia Republicana La policía de investigaciones Y la Guardia Civil Se unieron en una sola institución Y empezaron también A ir los problemas Entre los jerarcas Entre los jefes Los generales Por ver quién comandaba Antes La policía La Guardia Republicana Era la responsable Del cuidado De las entidades públicas Cárteles Y no había corrupción La policía de investigaciones Alonso y la Guardia Civil Pues a cuidar el orden Dentro de la ciudad Y en lo rural ¿No cree usted Que volver a este sistema Empezaría una buena Reestructuración De la policía? Muchas gracias Gracias, gracias a usted Esto sucedió En el año 1987 El primer gobierno De Alan García Y tuvo sus razones ¿Ah? Yo no considero Que Una separación De De la policía Que actualmente Resultaría Imposible Sea una solución Adecuada ¿Por qué Digo que es imposible? Porque no hay Especialización Dentro de la policía Y Lo que motivó A que se unificara A las instituciones Policiales Fueron precisamente Los escándalos De policías Vinculados Con el tráfico Ilícito De drogas No y no solamente Eso Principalmente Se agarraban a balazos La Guardia Civil Contra la policía Investigaciones Y principalmente Eso es una cosa Tú ya no entendías Qué pasaba acá En este país Los profesionales Sí Hasta el día de hoy Y también Actos de corrupción Pero hasta el día de hoy Se hablan de código 1 Código 2 Código 3 Claro Es que ahí Radicó el error De esa unificación Al unificarse Se trató de borrar El pasado Claro Cuando al contrario Tenía que haberse Unido las virtudes Y sin embargo Se unieron Los defectos Más que la virtud Ustedes decían No, no, no Los de policía Investigaciones Son los inteligentes No, no, no No están así No, no Ahora sí Se ponían furios Ese es para que vaya Caminar por las calles Repucho No, pues Esos mandan Al último de la clase Pues Ahí van los que no Esos van por fronteras ¿Sí o no? Ese orgullo Y esa defensa De las tradiciones De las antiguas instituciones Es lo que se trató De borrar Y se borró Creando una anomia ¿No? Una pérdida de identidad Hacia su institución La Guardia Civil Tenía el honor Como su divisa El honor Y la lealtad En la policía Investigaciones Honor, lealtad Y disciplina En la Guardia Republicana ¿No? Y a partir De la unificación De las tres instituciones Lo que veíamos Eran los injertos policiales En donde Ya no era una banda De una Sino Integrada por las tres instituciones Lo más triste que hay Además de hacer Como decían Este Periodismo de periodistas Son las policiales De policía O sea Cuando los periodistas Tenemos que hacer Policiales de policía Ya no puede ¿Qué cosa está pasando En este país? Tenemos que hacer Policiales de choro Delincuentes Pero no hay policías Así es Y el problema Es que ya Algunos Que van escalando Porque mire Como siempre dicen Pues con el pecado ¿No? Si tú deseas A un niñito Con una montaña De caramelos Y le dices Hijito No te comas ninguno No se abalanzas ¿No? Primero se lleva un hito De ahí Lo chupa un poquito Y después se lleva dos De tres A la media hora Se comió todos los caramelos El ser humano es igual O sea Al muchacho Que yo le decía Sale de la escuela ¿No es cierto? Y no sé Pues lo asignan a tránsito Y el jefe La comisión Le dice Bueno muchachos A llenar los tanques ¿Por qué? Porque no hay plata Para gasolina Así que Hay que trabajar Entonces esos chicos Entonces esos chicos Los mandan a coimear No para ellos Pues si no es para ustedes Muchachos Es para llenar el pan Que pagan un servicio ¿No? Y así La siguiente vez Ya no es para dar un servicio La siguiente vez Es para ayudar A una pobre señora Que tiene Mira Señora Como decía su madre Si le estamos haciendo un servicio Pues señora No venimos a molestarla Al contrario La venimos a ayudar Usted nos ayuda Nosotros le ayudamos Nos compra 18 rifas Todos somos felices Y así Una tras otra Entonces Ese es el problema La corrupción Va Es un fenómeno escalonado Y que debe ser atacado Por todos Abajo Al primer chico Que lo mandan a llenar El tanque de gasolina Ahí Ahí hay una tarea Sumamente difícil Y hay que poner Mano dura Y En cuanto a Plan Perú Del cual he participado En los aspectos De seguridad ciudadana Tenemos la mano dura Contra los culpables Contra la delincuencia Contra la corrupción Y una mano amiga Para los fines de prevención Usted Me preguntó Sobre los jóvenes Sobre esa decadencia moral Que hay actualmente En la sociedad Claro Y sobre ese aspecto Tenemos que desarrollar Programas De sanidad mental No es posible Que Exista Tan alto Índice De feminicidio Tan alto Índice De Delitos cometidos La violencia Intra familiar Pero Además El 60% Delitos Se cometen Entre un autor Y una víctima Que de alguna manera Tienen relación Entre ellos Y lastimosamente Se afecta también La vida Vecinal Porque el antiguo El antiguo El antiguo Ratero No rodaba En su barrio Hacía respetar Su barrio Pero esa ley De Lampa Con la droga Adicción Con los fumones Se ha quebrantado Bueno Y ahora Ellos mismos Fomentan Fomentan la violencia Y malean Le doy un dato General Hay solo 700 psiquiatras En el país Y hay 1500 psicólogos Y muy pocos hospitales Especializados En el tema De salud Mental Que sería un trabajo Que usted podría emprender Ya en el interior Yo le voy a decir una cosa Usted no sabe La cantidad de gente Que va al congreso Congresistas De este congreso De los anteriores Le pueden contar A pedir ayuda Para colocar A una persona En un instituto Psiquiátrico Porque no hay camas Olvídese Y eso es para los que están Mal Porque no hay camas Y no es la labor De un congresista Conseguir cama Por si acaso Pero si puede ser La labor del congresista Decirle al ejecutivo Al ministro de salud Llamarle Oiga usted Que leemos un plan nacional Y nosotros desde el congreso Aprobamos el financiamiento Si es que el ejecutivo Nos lo manda Fiscalizar ¿No? No tenemos iniciativa De gasto Pero si el ejecutivo Nos manda las partidas Nosotros desde el congreso Aprobamos las partidas Para la construcción De los hospitales psiquiátricos Para la Digamos El fomento ¿No es cierto? A las escuelas De medicina Del estado Para que voten más Práctica psiquiátrica Porque no hay Recientemente Solo Recientemente Se han implementado Los sistemas de emergencia Para salud mental También Que antes era considerado Siempre como consultorio externo Así es Pero esta situación Hay una sociopatía Una Enfermedad Masiva ¿No? De alteraciones mentales Que en parte Dado que Falta de profesionales Adecuados Se puede fomentar A través De la llamada Escuela de padres Por ejemplo También ¿Dónde se fomente? El diálogo ¿No? Hay que enlazar A los gobiernos Distritales Provinciales Y regionales Pero no pensar Que la junta vecinal Le van a hacer Los auxiliares De los serenos Ni que los serenos Van a hacer Los auxiliares De la policía Es lo que decía Una vez un ministro Le decía Oye señor Yo pago mis impuestos Para que me cuiden Yo no voy a salir Pistola al cinto ¿No cierto? Como si fuéramos En el far west O con mi palo En la noche Para cuidar mi barrio A las 3 de la mañana Yo pago mis impuestos Para que la policía Me cuide Porque si no Cerramos el estado Y cada uno Pues a muralla ¿No? Pero tiene una serie De acciones Que se puede realizar A nivel de la prevención Y especialmente En la convivencia Vecinal ¿Sabes qué pasa? Que muchas personas Incluso en la campaña Política Lo vean Ya no pueden medir Sus diferencias Verbalmente Sino A golpes Porque no pueden hablar Y eso es un problema De un gran trauma nacional Claro Pero si le pueden mandar Mensaje por whatsapp Claro Porque La extorsión Es la modalidad La última modalidad Y hay una injerencia De los adelantos Tecnológicos Que han impedido La comunicación Humana Personal El cara a cara Que se Que se necesita Bueno nos ganó el tiempo Sí nos ganó el tiempo Lamentablemente Hoy quiero dar un breve aviso Los candidatos al congreso Se comprometerán A jugarse por la vida Y la familia En el colegio San Agustín Más de 30 candidatos De 4 principales Agrupaciones políticas Estarán ahí En el colegio San Agustín Para comprometerse Por la vida Y la familia ¿A qué horas es? A las 6 y 30 de la tarde En el auditorio del colegio Sí Y ahí estaré presente Va a estar usted también Sí Bien Sí En general no hay muchas explicaciones Sí Muy bien Nada de relleno Conciso Concreto No sé cómo va a hablar Usted se va a parar y decir Sí señor No señor Esto que está haciendo usted Está mal No Pero mejor Pero mejor Porque va a dar más tiempo Para que hable El resto de su bancada Bueno Bueno Es que Perú también está cansado De muchos discursos Mucho floro Y más poner acción En el juego Y no se olvide El número 9 Por fuerza popular Para que tú y tu familia Vivan seguros Eso Es todo Yo tenía un productor Que me decía Mucho floro Y poco frufru Bueno Nos tenemos que ir Y nos vemos Sí porque nuestro productor Convulsiona Nuestro productor Ya da volantines Ya suda Todo el resto De nuestros amigos En la red De Radio Dominica Del Perú Tienen que irse a comerciales Yo sé Un saludo para todos Que tengan Un buen fin de semana Porque mañana viernes No estoy con ustedes Pero la próxima semana Para comentar Todo El debate Por supuesto Que vamos a tener Domingo Va a estar sabrosísimo Espiro No De repente Es un gran aburrimiento De repente Parece el partido de fútbol Esperemos que no Esperemos que no Que hagan algo Pues que no Oiga ¿Qué cosas van a hacer Con el país? Que es lo que queremos saber Y que además Presente propuestas ¿Qué cosas van a hacer Con el país? Que es lo que queremos saber Nos vemos Hasta pronto Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Los esperamos En el próximo programa Para seguir analizando La coyuntura electoral Nacional Este programa Fue producido por La sociedad dominica De medios de comunicación Sodomco La постоянно Ab particularly De las investigaciones La sociedad dominica La provisions De la La gente La 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 ¡Gracias!